Buenos días a todos. Antes que nada, feliz día de la amistad a todos los amigos, a todos los que hacen parte de nuestro círculo, a nuestros amigos futbolistas, entrenadores, dirigentes, que tengan un feliz y bonito día. Aprovechar este medio para pedir disculpas por no haber pronunciado bien un apellido de un vicepresidente de la federación. Creo que nunca está de más cuando uno se equivoca, no por querer, sino por desconocimiento. Gracias a Dios podemos lidiar con muchos nombres, con muchos apellidos, no muchas veces dicho correctamente. Por eso, si él se sintió ofendido, pido disculpas y que sea público para que todo el mundo sepa que no es una cosa premeditada. Abrazo a todos y feliz día.